13 maravilloso el nombre del señor y voy a leer algunos versículos en este libro de números capítulo 13 voy a leer los versos del 1 al 1 al 2 y luego estaremos leyendo los versos del 17 al 20 amén si tiene alguien a su lado que no tiene la biblia dele la oportunidad del privilegio de acercarse al texto sagrado o la palabra del señor libro de números capítulo 13 amén versículo 1 y 2 vamos a leerlo en esta hora y luego el verso 17 al 20 leo la palabra del señor la cual es de bendición a nuestras vidas y lo hacemos bajo la dirección de nuestro dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y jehová habló a moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de canaán la cual yo doy a los hijos de israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos verso 17 al 20 los envió pues moisés a reconocer la tierra de canaán diciéndoles subid de aquí al negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o mala y como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no y esforzaos y tomar del fruto del país y era el tiempo de las primeras uvas eterno dios y padre nuestro alabo y bendigo tu nombre en esta hora y quiero darte gracias gracias por tu presencia gracias por tu espíritu santo que nos ha conducido nos ha guiado señor a ser participantes de su palabra una vez más le ruego la gracia y la sabiduría para ser el portavoz del mensaje que usted tiene para este pueblo presente y aquellos que nos están acompañando a través de los medios de las comunicaciones señor tú eres el dueño de la obra eres el señor de nuestras vidas por lo tanto tu palabra hará el efecto por lo cual es enviada en el nombre de jesús lo pedimos gracias señor amén aleluya podemos sentarnos en esta hora adorado el nombre del señor pero usted mantenga mantenga esa actitud esa esa alabanza adorado el señor recuerde que estamos celebrando estamos celebrando amén desde el desde el primer día que hemos llegado aquí adorado el señor y dios nos convocó en este lugar bajo ese tema tan hermoso pero recibiréis que pero recibiréis poder y hemos recibido el poder de la palabra porque la palabra es poder en la palabra es poderosa esta palabra provoca cambios en nuestras vidas nos transforma pero también nos alimenta en la palabra que conduce que nos guía que nos diríamos fortalece todo nuestro ser y específicamente hablando estamos tratando de compartir con ustedes lo que hace que la iglesia marche camine se mueva a través de tiempo y espacio y es el cumplimiento de la promesa del poder del espíritu santo el espíritu santo no es parte de una de una reforma el espíritu santo es el cumplimiento de una promesa por eso es que la iglesia verdadera camina bajo el cumplimiento de la promesa del bautismo del espíritu santo o de la investidura del poder del espíritu santo damos gloria a dios por la presencia del espíritu santo el espíritu santo siempre ha estado presente en el antiguo testamento se movió de forma extraordinaria en el nuevo testamento se movió en forma magnífica pero cuando llegó en la hora y el momento de que la iglesia y iba a estar aquí para hacer una labor extraordinaria fue el señor jesús que dijo yo me voy pero no lo voy a dejar solos ni huérfano voy a enviar al consolador o al otro consolador pero cuando él resucita le dice a la iglesia un momento quédese en el aposento alto ustedes ahora no son simplemente embajadores ustedes van a conquistar ustedes van a son mi ejército ustedes serán mis guerreros ustedes tendrán que entrar a un campo de batalla ustedes van a entrar a un lugar para conquistar no van a entrar para rendirse van a entrar para conquistar por eso es que hay una palabra las puertas del infierno no pueden prevalecer o no van a prevalecer ante lo que es la el poder de la iglesia o la en la palabra que dios ha entregado a la iglesia por eso en esta noche quiero hablar bajo el tema poder del espíritu santo para seguir conquistando poder del espíritu santo para seguir conquistando adorado el nombre del señor 33 años de grandes batalla 33 años de grandes triunfos pero no son 33 años para hacer un libro y decir hasta aquí hemos llegado no no 33 años marcan evidencias del poder de dios de la presencia del señor no sé o corrijo creo que puede haber algún miembro en medio de nosotros en esta hora que ha estado en estos años desde el inicio de la obra desde desde que comenzó la obra yo creo que pueden haber algunos hermanos presentes en esta hora adorado el nombre del señor y si están aquí pueden levantar las manos donde quiera que estén adorado el señor de esos de esos que están ahí pues se puede levantar las manos mire por ahí hay guerreros con 33 años aleluya porque oyeron el poder de la palabra llegó el evangelio bajo una responsabilidad de una organización movimiento misionero mundial y en 33 años no hemos ido a la cruz a morir sino que hemos declarado el que fue a la cruz y dio su vida hoy nosotros levantamos el estandarte de un no una cruz sino no el poder de la palabra que transforma vida y transforma corazones después de alabar a dios en esta hora después de abba padre o gloria al señor hay presencia del espíritu santo hermano o abba aleluya 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 al gloria al cordero o gloria al cordero alela avanzas el texto que hemos leído en esta hora es precisamente encontramos no simplemente una narrativa sino una historia la historia se registra adorado el nombre Del Señor y hablo acerca De la historia de un pueblo Que es el pueblo de Dios El pueblo de Israel Dios es Dios De pacto, de propósitos Nada está Nada de lo que ocurre Viene por casualidad Hay un plan Dios tiene un programa Dios tiene un programa Su programa No necesita reformas El programa de Dios No necesita reformas El programa de Dios Es perfecto Que necesita el programa de Dios Que haya la iluminación Del Espíritu Santo Para que yo entienda y comprenda Cual es el plan de Dios Para el siglo XXI Que es lo que Dios Desea Que se declare O se siga declarando En este siglo Muy complejo Por cierto Es la historia Del pueblo de Israel Y usted conoce Muy bien la historia No voy a Traer Una narrativa Desde que ellos Salen de Egipto Más bien Más bien adorado El Señor Quiero que nos Encontremos aquí En un momento Muy significativo Para este pueblo Y en ese libro Y en ese libro De números Vemos que En ese capítulo 13 Que hemos leído Que Moisés Le Primero Jehová le habló A Moisés Jehová le habló Porque el que tiene La primera palabra Es Dios Jehová le habló A quien le habló A Moisés Porque le habla A Moisés Porque siempre Dios va a hablar Con aquellos Que le ha dado Una responsabilidad Para llevar a cabo Un programa Específico Así que Jehová le habla A Moisés Que le habló Dios A Moisés Dios le dijo Envía Siempre en Dios Va a haber una palabra Envía 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 Obreros Envía guerreros Envía hombres Y mujeres Dios siempre está enviando Cuanto Cuanto le damos Gloria a Dios En el Señor En Dios No existe La palabra Cancelar En Dios Existe la palabra Enviar Él no cancela Él envía Envía tú Le dijo Envía tú Hombres Que reconozcan La tierra de Canaán Van a reconocerla Pero hay una palabra Clave Que dice La cual Yo doy A los hijos De Israel Así que El pueblo Simplemente Iba a ver Aquello que Dios Ya le Ya le Iba a dar Que Perdón Dice Que yo le doy En otras palabras Nosotros llegamos A un lugar Pero antes Que usted y yo Llegáramos Ya Dios Llegó Allí El que te da La bienvenida En ese lugar Es el Dios Que te ha enviado No te No te recibe Nadie Aparentemente No hay nadie No conozco Muy bien La historia De estos 33 años Como se llegó Adorado el nombre Del Señor Pero puedo hablar En cuanto a lo que Uno como Como parte De la experiencia De servir a Dios Sabe que el que El que el Señor Cuando nos llama Y que nos envía Adorado el Señor El mismo que nos envía Es el mismo Que nos va a recibir Abba Padre Usted Te puede darle Gloria a Dios Aleluya Ahora le dice La cual yo doy A los hijos de Israel Le dijo De cada tribu De sus padres Enviaréis Un varón Porque vamos Estamos hablando De ir a conquistar Adorado el Señor Pero me voy a encontrar Que cuando se habla De conquista Es porque hay Hay una resistencia Hay algo Hay que Hay que enfrentarse A algo Luego dijo Cada uno Príncipe Entre ellos Se escogieron De los hombres Valientes De la tribu De Israel De estos 12 Y los envió Moisés Dice el texto sagrado A reconocer La tierra de Canaán Me agrada A Dios Me agrada Ver a Dios Y me agrada Ver La capacidad De Moisés 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 No improvisaba Moisés Dijo Voy a ir ahí Esa tierra Dios me la entregó Pero yo quiero Reconocerla Subió Dice que subir O le dijo Más bien Subir de aquí Subir Palabra clave Nosotros no vamos Descendiendo Nosotros vamos Subiendo Cuantos en esta hora Pueden declarar He recibido poder Porque quiero Seguir Subiendo He recibido El poder de Dios Porque hay alturas Espirituales He recibido El poder de Dios Porque he llegado A esta parte De la cumbre Pero hay otras Cumbre que quiero Alcanzar No me quiero Quedar en la cama El soñador Está en la cama Para que el sueño Se haga realidad Tienes que despertar Si no despierta Te quedarás en el sueño Se va a convertir En una pesadilla Todo el que sueña No puede decirme Estoy soñando Y soñando Lo que me está diciendo Estás durmiendo Para que se cumpla El sueño Tienes que subir Tienes que alcanzar Alturas Tienes que levantarte Tienes que creerle A Dios Tienes que tener Confianza en el Señor El poder que Dios Nos está dando Es para conquistar Adorado el nombre Del Señor Y me impresiona O me llama la atención Moisés Cuando uno da Teología pastoral Y todas estas cosas Porque él No fue ese líder De fantasía Y de emociones No, él estaba Muy centrado Y le dijo Observad Palabra clave Porque hay gente Que se deja Deja llevar Por las emociones Y cuando Alguien le dice Dios te está llamando Aquí estoy Señor Aquí estoy Ya Pero entonces No atiende bien Que honestamente Una cosa es Responder al llamado Y otra es llegar Al campo Donde fuimos llamados Y cuando uno Llega al campo Donde ha sido llamado Permítame una breve Una breve Compartirle Mi experiencia No he sido Misionero He sido pastor Y respeto a todo Lo que Dios Llama a hacer Misiones Y recuerdo Cuando En el año Noventa y cinco Yo estoy Yo estoy Pastoreando una iglesia Hace como Veinticinco años Aproximadamente Y la iglesia Que pastoreo A la cual aprecio Con todo mi corazón Pues en el año Noventa y cinco El pastor Rubén Rosa Que hoy está En la presencia De Dios Es nombrado Para ser presidente De la organización Y se había establecido Normas Que el presidente Pues no estuviera Pastoreando Y ahí pues Llegó una responsabilidad Sobre nosotros Me acuerdo Como ahora Que me Me Llaman Para Pues asumir El compromiso De pastorear La iglesia La iglesia En la iglesia El bar Que está ubicada En el barrio Donde yo nací La iglesia Donde yo nací Que fui El niño El adolescente El joven El adulto El que Y ya Estoy casado Dios me Me dio Este privilegio Es un privilegio Pero es algo muy Es un proceso Bastante complejo Pastorear A hermanas Que para mí Son mis madres Espirituales Pastorear Hermanos Que tienen Una trayectoria Mucho más Que yo Y recuerdo Adorado El señor En ese momento Cuando Cuando llegó El día De la instalación Estaban los hermanos Predicó el pastor Pastor Jorge Álvarez Fue el predicador Era el secretario Internacional Y estaban allí Los pastores Y había Estaba una celebración Tremenda Y yo estaba Bueno Nervioso Pero como el altar Estaba Allí estaba mi pastor Pero para hacerle La historia corta Eso fue Viernes Ya cuando llega El domingo Que entro a la iglesia Por primera vez Tengo que subir Al altar Siempre había estado En la banca Ese domingo Subo al altar Cuando me hinco Para orar Allí no estaba El pastor Allí estaba Solo Solo Y me sentí Me entró Como ese temor Y no sabía Cómo levantarme De ese tiempo De oración Para pararme Frente a una iglesia Que de ahí en adelante La iba a pastorear No es lo mismo Ser llamado Que sentir El campo Donde uno Ha sido llamado Adorado El nombre Del Señor Eso provoca Aleluya Que haya en nosotros Esa capacidad De poder observar De ahí en adelante Hasta el presente He aprendido A valorizar Lo que es Observar Detenerme Analizar las cosas Poder Tener control De las sin hueso Que es bastante rápida Poder manejar Las situaciones Tener paciencia Tener control Adorado El nombre De Cristo Y cuando yo veo A Moisés Le dijo Observar la tierra Cómo es esa tierra Cómo es ese pueblo Si es mucho Si es poco Cómo es esa tierra Si es buena Cómo son las plazas Si están fortificadas Moisés está diciendo Necesito conocer El campo Para preparar Para hacer El plan correcto De tal manera Que cuando entre A la conquista No salga corriendo Como ha pasado En más de uno Cuando realmente Se van por la emoción Del llamado Y no la responsabilidad Y el compromiso Que provoca Un llamado Allí es Allí veo a Moisés Pero él le ha dado Una palabra Muy significativa Otra palabra clave Le dijo Esforzaos Aleluya Esforzaos Porque esto es de valiente Aleluya De hecho Fue el Dios mismo Que más adelante Le va a decir a Josué Esfuérzate Y sé valiente Esto no es De cobarde De hecho En medio del pueblo No hay cobarde Cobarde es aquel Que retrocede Y salió corriendo Pero valiente Es aquel Que cuando cae Se levanta Que cuando tropieza Le dice Méteme Señor méteme En la ruta Valiente es aquel Que sabe Que ha sentido Lo que es El olor Al polvo De la derrota Pero también Reconoce Que sobre De esa ruina Hay alguien Que lo levanta Valiente Es cada creyente Que está aquí En esta hora Que a pesar De las luchas De las pruebas De las batallas De los insabores De las traiciones De los desengaños Todavía estás aquí Tú eres Un valiente De levantar Tus manos Puede adorar A Dios Aleluya Aleluya El reino De los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Esforzaos Aleluya Hay que ser valiente Aleluya En un siglo Tan desafiante En un escenario Tan violento En el que vivimos Aleluya Donde hay luchas Y batallas De afuera Y de adentro Y los golpes Más violentos Son los de adentro Alguien habla Que el boxeo Es un deporte Respeto la opinión Pero Los boxeadores Que tienen La habilidad O la capacidad De dar golpes Internos Son los que dan Al costado Para dar un golpe Al costado Se van a acercar Y cuando se da Un golpe Al costado Si el contrincante No tiene buena resistencia Esos golpes Lo van a derribar Y hay golpes Internos Internos Luchas Y batallas Que ocurren Pero cuando yo veo La iglesia Yo digo Señor La iglesia Sigue Marchando Sigue Avanzando Hay más de uno Que dice Ay la iglesia Va a retroceder La iglesia Va a cambiar Hermano Cambian las instituciones Pero nunca Cambiará la iglesia Cambian las denominaciones Pero nunca Cambiará La verdadera Iglesia De Jesucristo La gente Va a cambiar Pero la iglesia Verdadera No va a cambiar Y nosotros Y nosotros Somos miembros Del cuerpo De Cristo Somos parte De ese pueblo Llamado la iglesia ¿Cuántos podemos Levantar nuestras manos Y darle gloria A Dios? Así que Moisés Le está diciendo Esforzaos Y luego le dice Y tomar Del fruto Del país Interesante Aleluya Porque me Grada Aleluya Que siempre Que usted Va a un lugar O ve En las sagradas Escrituras Corrijo Que alguien Va a algún lugar Siempre Va a traer Evidencias De De lo que hay En ese lugar David fue al campo De batalla Y allá en el campo De batalla Se encontró Con un incircunciso David nunca Le dijo gigante Nunca le ponga Nombre a las cosas Que no Que no lo merecen Goliat era un incircunciso No era un gigante Gigante es mi Dios Y el padre Le dijo Ve a ver Como están Allá en el campo Y tráeme Tráeme evidencia De la situación Que clase De evidencia Le trajo La cabeza Del incircunciso Y tomate El fruto Del país Y era Tiempo De las primeras Uvas Era tiempo De cosecha Era tiempo De cosecha Adorado El nombre Del Señor Ahora bien Cuando veo Esta historia Y aquí es que Quiero dejarle Estos breves Pensamientos Cuando hablo Del poder Del Espíritu Santo Para seguir conquistando Hay un elemento Importante Para yo recibir Poder Y mantenerme En esta experiencia De avance De crecimiento Y de conquista Se llama La fe Sin fe Es imposible Es imposible Es imposible Agradar A Dios Hoy 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 Siglo 21 Vemos La obra Del movimiento Misionero mundial Que va a cumplir 60 años Estoy aquí En una zona En una zona Y aquí hay asistencia Para una convención En un país Una confraternidad Para ustedes Aleluya Vemos todo Todo lo que Se ha alcanzado En este tiempo Y el que lo ve Ahora dice Yo quiero ser del movimiento Yo Yo Más de uno dice Quisiera ser Quiero ser del movimiento Quiere ser del movimiento O de alguna organización Hablo de la A la cual pertenecemos Movimiento Misionero mundial Porque hermano Es que es impresionante De verdad Es impresionante Lo que El impacto Que provoca Esta obra Del movimiento Misionero mundial Es señalada Es criticada Pero nadie La puede borrar Nadie La puede borrar La pueden criticar La señalan Pero a la hora De la verdad Ni la pueden borrar Ni le quitan El brillo Ni le quitan La esencia Ni le quitan La capacidad De lo que es Ahora Como se logró Como se alcanzó Es por hombres De fe La fe Aleluya No ve obras Porque el que El que ve Algo hecho Vio obras La fe Aleluya Es algo que se mueve En aquello Que no vemos Alguien llegó Hasta aquí Aleluya Algunos dirían Pero para que vas Para ese lugar Para que vas Para allá Esa área Llamada la selva Para que van Para allá Adorado el Señor Pero alguien Que tenía fe Dijo Voy para allá Porque Dios Aleluya Me ha llamado Usted está Pastor Usted está En el lugar Indicado En la hora Precisa En el momento De Dios Aunque usted No lo entienda Pero si está Moviéndose en fe Lo que hoy Se ve oscuro Mañana va a haber Luz Lo que hoy Es poco Mañana va a haber Abundancia Lo que hoy Se ve En pobreza Mañana va a haber Riqueza Lo que hoy Se ve Aleluya Algo pequeño Será algo grande Algo maravilloso Creo que aquí Hay más de uno Que podemos levantar Nuestras manos Y le creemos A Dios Denle un aplauso Al Señor En esta hora Denle un aplauso Al Señor Abba Padre Quiero compartir Algunas acciones De la fe Nos movemos Por fe Hermano Y a Dios Le complace Más la fe Que las obras A Dios Le agrada Hombres Que son Diríamos Hay un arrebato De fe Por eso Es que me gusta Estar en esta obra Desde el inicio De ella Conozco Algo De la historia De esta obra Soy parte De esta organización Desde el 1970 Aproximadamente Era un Adolescente Y conozco Esta obra Desde ese tiempo Adorado El nombre Del Señor Por eso Hablo de acciones De fe Cuando hablamos De acciones De fe Que hace La fe La fe Confirma Las promesas De Dios La fe Confirma Las promesas Del Señor La fe Certifica Que Dios Es veraz La fe O adorado El Señor La fe Aleluya Cuando usted Y yo Declaramos fe Y confianza En Dios Certifico Que Dios Es veraz Como lo sabemos En este capítulo 13 En el verso 27 Hay una declaración Y es la siguiente Dice Nosotros llegamos A la tierra A la cual Nos enviaste La que ciertamente Fluye Leche Y miel Eso Quien lo había Dicho Ellos no lo descubrieron Ellos están Confirmando Porque ya Dios Había dicho La tierra Que les doy Es tierra Que fluye Leche Y miel Y cuando ellos Entraron Se encuentran Con el cumplimiento De la palabra La fe Certifica Que lo que Dios Dice Es veraz Él no miente Él no cambia Él no tiene Dos programas Él no hace Una nueva Reforma Renovación Lo que Él Declaró Lo que Él Dijo Lo que Él Habló Él lo cumple Aleluya Está en su agenda Aleluya Dios promete Paz Y yo creo Que hay paz De Dios Dios promete Descanso Y creo que Dios Me da descanso Es tener Esa confianza Así que la fe Confirma Confirma Las promesas Del Señor Y hay un cántico Dentro de la experiencia De Pentecostés Las promesas Del Señor Mías son En la Biblia Yo lo leo Y sé que es la verdad Las promesas Del Señor Mías son En la Biblia Yo lo leo Porque este Texto sagrado Que hay más de uno Que se ha dedicado A hacer la investigación Para ver Si la J O aquello Es correcto No Esta palabra Yo la leo Porque me encuentro Las promesas Fieles Y verdaderas Del gran Yo soy Del que no ha cambiado Del que ha declarado Una palabra Y cuando llegan momentos Que no entiendo algo Oro delante de Dios Y ha sido mi experiencia Hay momentos Que leo Las sagradas escrituras Y digo Señor Como que no puedo No me puedo concentrar Como que no entiendo Pero cuando uno Está ante la presencia De Dios Y Dios sabe Que uno pasa Por proceso Hay una Hay una experiencia Que se llama Iluminación Del Espíritu Santo Porque ya no necesito Inspiración Se inspira El texto Pero hay que tener Una iluminación El científico dice Le prendieron La bombilla El texto sagrado Dice Vino una iluminación Del Espíritu Santo Y ese texto sagrado No sé a cuántos Le ha pasado Pero de momentos Te acerca la Biblia Y hay un texto Unas letras Como que sobresalen Como que hay un contenido Como que hay un mensaje Que taladra el alma Que taladra el corazón Pero no tan solo eso Aleluya Cuando llego al culto Hay un cántico Y en ese cántico Hay un mensaje De parte de Dios Como testificaba Mi compañero pastor Porque cuando cantamos No cantamos al aire No cantamos a la naturaleza No cantamos a los hombres Le cantamos a Dios Y cantamos las grandezas Del Señor Oh cuántos podemos Darle gloria a Dios La fe confirma Las promesas Del Señor 33 años Pero quiero decirte En esta hora Aleluya Que Dios te está diciendo Te moviste en fe Sigue moviéndote en fe Aunque tengan dinero Aunque tengan mucha gente Aunque tengan los medios De las comunicaciones Tienes recursos humanos Pero no te ampares En eso Sigue caminando en fe Sigue caminando Con la dirección Del Espíritu Santo Aleluya Oh gloria El nombre del Cordero En segundo lugar Adorado el nombre de Cristo La fe Exhibe las pruebas De la fidelidad De Dios Hay más de uno Que siempre están Presentando Las pruebas De su fracaso Ay Me siento así El diablo Y el diablo Y el diablo Y el diablo Cuando me vas a hablar De Dios No le des Tanto mérito Al enemigo No menciones Tanto su nombre Sé que él es real Pero está bajo La planta De nuestros pies No podemos No podemos No podemos En nuestro lenguaje Analice su lenguaje Que contenido Tiene su lenguaje Adorado El nombre Del Señor Hay que exhibir Las pruebas De la fidelidad De Dios Dios es fiel Dios ha sido fiel Con nosotros Quiero repetirlo Nuevamente Dios ha sido Fiel Él es fiel Su fidelidad Es maravillosa Cuando hablamos Que se exhibe Que la fe Exhibe Las pruebas De la fidelidad Dice el texto Sagrado Y usted busca La historia Luego Que ellos Cuando fueron A la tierra Regresan Capítulo 26 Y le mostraron El fruto De la tierra Estas palabras Cuando aquellos Doce fueron Fueron doce No se lo olvide Fueron doce Entraron Miraron Vieron Y Moisés Le dijo Tráigame en evidencia Como es el fruto Y cuando ellos Regresan Hay algo interesante Porque ellos Traen Trajeron Al desierto Lo que habían Encontrado En aquella tierra Entraron A Canaán Y allí Toman el fruto Y lo traen A donde Al desierto Al lugar donde Estaban Adorado el Señor El fruto Que ellos Traen Da evidencia Que Dios Es fiel Porque Dios Le había dicho Esta tierra Es fructífera Cuando Dios Dice Esto es así Créele A Dios Con todo El corazón Él es Fiel Preséntale Al diablo Las evidencias De la fidelidad De Dios No le permitas Al enemigo Que te haga Mirar Tus frustraciones Demuéstrale Al diablo En el nombre De Jesús Que Dios Ha sido Fiel Y le presenta Evidencia De la fidelidad De Dios Su amor Es grande Su perdón Su gracia Su misericordia Su bondad El contar Con nosotros La fidelidad De Dios Es grande Aleluya Hermanos Yo me apasiono Cuando yo predico Yo me apasiono Porque esto Me satura De fe De confianza La vida cristiana Es una vida Fructífera Amén Amados La vida cristiana Es una vida Fructífera Y estamos En un desierto Tierra árida Difícil Compleja Pero hay algo En nosotros La iglesia Tenemos el fruto Del espíritu Alabanza Estamos saturados Del amor Estamos llenos Del gozo De la bondad De la mansedumbre Del dominio propio Oh aleluya Galatas 6.22 Si hay un pueblo Que es fructífero Que camina en paz Que está en gozo Que está en alegría La gente dice Pero como es posible Que tú cantes Que tú alabes Es que tú no tienes problema Tengo problema Nosotros tenemos problema Tenemos crisis familiares Tenemos crisis de matrimonio Tenemos crisis económica Nos enfermamos Llegan momentos De ansiedad A nosotros Quiero serle honesto Un cristiano No es un querubín Somos simplemente Pecadores Arrepentidos En proceso De crecimiento Estamos aquí Pasamos momentos Duros y difíciles Pero hay algo En nuestras vidas El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Oh alabanza Aleluya Por eso es Que no le permito Al enemigo Que yo ande Cabizbajo Mirando hacia el suelo No tengo que mirar Al suelo Alza tu mirada Levanta tu mirada Mira hacia arriba Oh gloria al Cordero Hay una presencia De Dios Maravillosa La vida De cada creyente Es un testimonio De la verdad De la palabra Mire que van a tratar Y tratan De desacreditarte Y es más Hay momentos Que vienen Personas Aún Llamados cristianos Que presentan Toda su prosperidad Y a veces Nos ocurre Como declara El salmista De aquel principal Cantor Del pueblo De Israel Asaf Que él Virando La riqueza De los demás Casi resbalaron Sus pies Hasta que Entró al santuario Pudo ver El fin De ellos Pero también Pudo ver Cuán grande Es Dios Cuán grande Es Dios Pablo lo dijo De la siguiente Manera Esta leve Tribulación No es de comparar Con las glorias Eternas Y la leve Tribulación Que Pablo Habló Es que fue azotado Fue criticado Fue menospreciado No creían En su ministerio Escribió La segunda carta Para poder hacer Defensa de su ministerio Porque no lo aceptaban Primero cuando estaba Como perseguidor No lo aceptaron Y cuando se convierte Tampoco lo van a aceptar Pero eso No le detuvo Porque Él sabía En quien Había creído Tú eres Una evidencia Tú eres Un testimonio De la verdad De la palabra Y Dios Que es tan fiel O ha sido fiel Con nosotros Ve De la forma Y manera Que nos comportamos A medida Que veo Esta Esta historia Del pueblo Fueron allá Pero hermanos Hay algo Que uno Tiene que tener Cuidado A veces Pensamos Que la mayoría Tiene la razón Fueron Fueron Pero la ciudad Es así De esta manera Tiene muralla Y son de esta forma Y de esta otra forma Y a medida Que están dando El informe El informe Lo estaban dando En una forma Que desanimaba Hay gente Hay gente Que lo que habla Es desánimo Diez Diez De ellos Diez Diez De ellos Dijeron No podemos Permítame Usar un lenguaje Muy puertorriqueño No podemos Hasta aquí Llegamos Esos son Esos son Gigantes Y nosotros Que vamos a hacer Ante ellos No podemos Somos Somos Como unos insectos No servimos Para nada Y que triste Es ver A un cristiano Que sabe Que tiene El poder De Dios Que tiene El poder Del Espíritu Santo Ven Empiece a hablarle Porque las palabras Nos comprometen Las palabras Te van a comprometer El poder De la En tu lengua En tus labios En tu boca Está el poder De la palabra De vida Pero también El poder De la palabra De muerte Y esto no es Que me sientas Superior No, no Es saber Quien está En nosotros Y diez Comenzaron A hablar De esa manera Diez Son mayoría Diez Van a dominar El escenario Pero como esto No es de muchos Ni tampoco De poco Sino cuando Dios Dice Hay que conquistar Vamos a conquistar Por lo tanto La fe Aboga Por la Posesión Presente Posesión Tomar Posesión Tengo este Pañuelo Me pertenece Adorado El Señor Está ahí Pero hasta que yo No posea El pañuelo No lo tengo Adorado El Señor Hay más de uno Que puede Tener cosas De parte de Dios Pero no son Capaz De poseerla Toma posesión De lo que te Pertenece Toma posesión Toma Eres dueño No simplemente Está ahí La bendición No está ahí Toma dominio Toma posesión Esto me pertenece Esto no es que Me lo gané Es que Dios Me lo ha dado Aleluya Mientras estaban Diez diciendo No se puede Surgió la voz De Caleb Gloria a Dios Por Caleb Gloria a Dios Por los hombres Y mujeres Que en 33 años Aleluya Alabanza ¿Cuál es ¿Cuál es El lenguaje De Caleb? Números 1330 Caleb dijo Subamos Luego Y tomemos Posesión De ella Subamos Vamos a subir No sé No conozco Este territorio No sé Donde van a llegar No sé No sé Lo que van a hacer No conozco Aleluya Pero tengo algo En mi corazón Subieron hasta aquí Pero hay que seguir Subiendo Subamos 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 Y tomemos Y tomemos Subamos Y entremos Subamos Al lugar Levanta tus manos Levanta tus manos En esta hora Aleluya Adorado el nombre Del Señor O adorado El nombre De Cristo Subamos Ponte sobre tus pies Subamos Subamos Allí estaba Caleb Allí estaba Josué Dos voces Diferentes Dos voces Que dijeron Si es cierto Allí hay gigante Es cierto Adorado el Señor Aleluya Allí Hay situaciones Difíciles Pero dijeron Si Jehová Se agrada Si Jehová Se agrada De nosotros Él Nos conducirá A esta tierra Y nos las va A entregar Si Jehová Se agrada Eso está en el capítulo 8 Verso Capítulo 14 Verso 8 Si Jehová Se agrada De nosotros Él nos va A conducir A esta tierra Y nos las va A entregar Con nosotros Está Jehová No los temáis Con nosotros Está Jehová Así Jehová Le agrada Y a Jehová Le agrada 33 años Aleluya Dios le ha agradado Lo que han hecho 33 años De siembra 33 años De trabajo 33 años De conquista 33 años De batallas Pero de grandes bendiciones 33 años Restaurando familia 33 años Edificando Hogares Adorado El nombre del Señor 33 años Impactando Esta región Del país Oh alabanzas Al Cordero Dios se ha agradado Él está con nosotros En Calet Y en Josué Había otro Espíritu Estaba el Espíritu Santo En ti no está Un Espíritu Humano En ti Está el Espíritu Santo Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Levanta Tus manos Dispuestos A conquistar Disponibles Para la batalla Dispuestos Adorado El Señor A seguir Conquistando ¿Dónde está Ese pueblo Que va a conquistar El altar Está abierto En esta hora Para aquel Que le dice Señor He llegado Hasta aquí Pero no me voy A quedar aquí Voy a conquistar Voy a alcanzar Voy a seguir Aleluya Si hubiesen Vidas Que no conocen Al Señor Tú puedes pasar En esta hora Salir de esa Condición Y poder Conquistar No tan solo Conquistar Alcanzar La bendición De Dios Vaya pasando En esta hora Es tiempo De conquista Recibirás Poder Para conquistar Para seguir Adelante No mires Hacia atrás No escucha Las voces De los musos Escucha La voz De aquel Que llama Del que te tomó En cuenta Pastor Pastor Y hermana Que están aquí En esta hora Siervas Del Señor Joven Que está aquí En esta hora Es tiempo De Comprender Que hay Una batalla Espiritual Que hay Tierras Que conquistar Que hay Familias Y hogares Donde podemos Llegar Con el poder De esta palabra Para esta hora Hay una iglesia Saturada Llena De la presencia Del poder Del Espíritu Santo El poder Del Espíritu Santo Te va a llevar A conquistar Alcanzar Victorias Victorias Personales A veces A veces Piensas De ti mismo Que no tienes Valor Que no tienes Que nadie Va a encontrar Significado En ti Y el enemigo Que el Señor Lo reprenda Te ha hecho pensar Que tú no tienes Valor Quiero decirte En esta hora El Señor Es el que limpia El que salva El que restaura No te quedes En la cueva De la derrota Muévete A la cumbre De tu victoria Muévete Al altar De la entrega Muévete Abba Padre Acércate A Dios En esta hora Él conoce Quien eres Él no te rechaza Él no te va a señalar Él quiere Salvarte En esta hora En medio De esta De este grupo De hermanos Que están aquí En esta hora Sé que hay vidas Hay vidas Que llegaron Son nuestros amigos Han estado En estos días Quiero decirte Que Dios quiere Que tú puedas Conquistar Que seas Un conquistador Que seas Un guerrero De fe Cuando aceptas A Cristo Ya te conviertes En parte De un pueblo Llamado La iglesia Y Dios Es el que Va a ir Llevando O llevándote De tal manera Que puedas Entender Y comprender Cuál es Su propósito Aquí está El Señor En esta Hora Padre Aleluya Espíritu Espíritu Santo Aquí está Aquí está El Señor En esta Hora Poder Para Seguir Conquistando Tus conquistas Personales Tus conquistas Como familia Que tu casa Que tú y tu casa Sirvan a Jehová Ten confianza Ten confianza Es la fe Es la fe Somos salvos Por fe Nos movemos En fe Créele a Dios En esta hora Levanta Tus manos Aleluya 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 Quiero pedirle A los pastores Por favor Los pastores Vamos a hacerlo aquí Aleluya Vamos a orar Levanta Tus manos Vamos a orar Por este pueblo Vamos a orar Por esta Esta Congregación De hermanos Y los que están A la distancia Queremos orar En esta hora Padre Padre En el nombre De Jesús Padre En el nombre De Jesús Y aquí Este pueblo Señor Este pueblo Señor En esta hora He entregado La palabra Que has puesto No tan solo No tan solo aquí Dios mío Allá a la distancia En el hogar Allá Señor Donde Llega Señor Esa onda Radial Señor O esa red En la red O en medio De algún canal De televisión En esta hora Enviamos la palabra Enviamos la palabra En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Señor Hay libertad Hay libertad Hay libertad Que se despeje En los aires Que se despeje En los conductos espirituales O en el nombre De Jesús Padre Presento La iglesia Presento Esta zona 33 años De trabajo Dios mío Pero tú tienes Cosas grandes Tú tienes Cosas grandes Oh Dios mío Que tomen posesión Que puedan creerte A ti En esta hora En el nombre De Jesús Declaro el poder De tu palabra Dele gracias A Dios Abra sus labios En esta hora Abra sus labios Levante sus manos Bátalas al cielo Levante sus manos Bata sus manos Al cielo En señal de victoria Levante sus manos Dele gloria Dele gloria Dele gloria Dele gloria A Dios En esta hora Aquí está el Señor Eso es Vamos a la conquista Vamos a la celebración Aleluya Si atreve Dar un aplauso Al Señor En esta hora Dele palmadas A Dios En esta hora Dele palmadas Dele palmadas Dele palmadas Dele palmadas Si Espíritu Santo Eso es Espíritu Santo Amar Espíritu Santo Eso es Espíritu Santo Te estoy llamando Eso es Espíritu Santo Aleluya Aleluya Espíritu Santo Gloria al Cordero Para la luz Dele Entre Espíritu Santo